Bueno, y hablando de película, Luciano Cáceres estuvo filmando una película nada más y nada menos que con su hija. Así que los chicos han crecido y fuimos a charlar con él y que nos contara todo este tema. Vamos. Hola Luciano, buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, muy contento, viniendo del teatro, planazo siempre. Y hoy a ver gente muy talentosa, así que a disfrutarlo. Viste acompañado por tu hija que no pudo creer lo enorme que está. No sé si no te pasó ya. Eso es fácil igual, Luciano. Está cumpliendo 13 años la semana que viene. Estamos estrenando justo películas juntos, El Desarmadero de Eduardo Pinto, así que bueno, contentos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue trabajar con tu hija el rodaje? Porque justo hoy estrenaron. No, no, fue un disfrute total. Llame fanática de las películas de terror. Así que le divirtió mucho el plan de hacer una película de género. Y después admiración total. Sabía todo lo que había que hacer. Tiene muy incorporado el oficio de tanto acompañar a la madre, a la hermana. A mí, proponiendo cosas con una solidez que a mí me sorprendía. Yo me quedaba mirándola a ella y por ahí me distraía de lo que yo tenía que hacer. ¿Cómo fue el momento en que te dijo, bueno, quiero ser artista? Igual, o sea, la fruta no cae lejos del árbol. Lo que pasa es que este era el proyecto ideal, ¿no? Porque Eduardo es casi familia, el director. Y bueno, él se lo propuso a ella. Antes le había propuesto otra cosa, pero tenía que faltar al cole y no. Esta se hizo en el verano, entonces podía. Y arreglaron entre ellos. ¿Cómo estuviste haciendo teatro, desnudos, que tengo entendido que siguen haciendo? Estamos cerrando la gira el 7, 8, 9 y 10 de octubre. El fin de semana largo ese en Mar del Plata, donde se originó todo. Así que muy felices. Bueno, ¿cómo sigue el ardor? Este año ya está, pero bueno, esperemos que el año que viene vuelva. Siempre está volviendo el ardor. La estrené en el 2018 y siempre funciona. Así que, bueno, veremos. ¿El corazón cómo está, Belu? Muy bien, muy bien, hermosa. ¿Cómo se lleva ella con Amé? Súper, súper. Es una gran compañera, es una mujer muy bella y muy sana. ¿Están conviviendo? No, no, no. ¿Seguro? Bueno, pero pasamos mucho tiempo juntos. Es una gran compañera. Gracias, Luciano. Por favor, gracias a vos. Beso. Besito enorme, Luciano querido. Bueno, está... Amable. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, pero bueno, su hija ha crecido. Asuntamos que es la hija de Gloria Carrá, ¿no? Sí, 13 años, cumple ahora, dijo. La chica ya empezó a demostrar sus dotes artísticas cuando era muy chica. Yo la entrevisté a Hará, tres años, tenía toda la gracia. Muy histriónica. Y le gusta mucho y los padres la están llevando de a poco. De a poco la están llevando. Pero sí se siente que ella lo decidió desde muy chica. No es que era una voluntad de los padres, sino de la nena. Cáceres se sigue desnudando hasta esta semana. Claro, la obra de desnudos de la cual hablaba. Sí, y está muy enamorado de Belén, que era una periodista. Antes trabajaba más en el medio, ahora está más dedicada al yoga. Y está muy enamorada. Iguales, tiene los mismos ojos y el pelo así, con medio ruido. Sí, también tiene un aire a su madre. Sí, tiene de los dos padres. Con una chiquita, Gloria Carrague, que comenzó su carrera.